Por lo pronto es todo, no sé si gusten pasar allá adentro. La técnica que tuvimos tiene aproximadamente... Bienvenidos a la torre de control. Aquí cualquier línea aérea podría volar aquí, o sea la capacidad del aeropuerto, las pistas son de 45 metros por 4,500 de largo y soportan hasta el Airbus 380. Entonces podemos recibir cualquier tipo de aeronave en este aeropuerto. ¿Y aerolíneas aérea? También aerolínea cualquiera, o sea la aerolínea que quiera volar a la IFA es bienvenida y está invitada. El trabajo del día de hoy aquí, ahorita nos vamos a ir a abordar los vehículos. Ahora sí que a contraentrega les van a dar un obsequio a IFA. Sin embargo ya ahorita a partir del primero de enero, el primero de enero de este año, ya CENEAM está a cargo directamente de la torre de control. De hecho la torre de control ya fue entregada a esta dependencia y ya opera desde ese momento. La torre de control y la torre de control. Gracias.